¿Ya ven mi pantalla? Ya, ya, ya. Sí, ya ve. Perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues sean bienvenidos hoy a este taller que se llama ¿Se puede ser feliz en tiempo de contingencia? ¿Ustedes qué creen? Si me dicen que sí, ascienden con la cabeza. Si me dicen que no, pues también ascienden con la cabeza. ¿Qué tan fácil ha sido para ti, Manuel, Mónica, Maury, todos y cada uno de ustedes, este tiempo que estamos viviendo ahora de la contingencia? Entonces, ¿se puede o no se puede? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo general de este taller? Pues que tú puedas potencializar tus recursos internos como un joven de excelencia que tú eres a través del descubrimiento de ti mismo mediante los ejercicios que vamos a realizar. Por cuestiones de tiempo, yo les voy a decir los títulos del ejercicio y solo vamos a poder realizar dos ejercicios. Entonces, pero toma nota para que así tú lo puedas hacer en tu casa. Lo importante de esto es que tú puedas llevarte en esta tarde, en el día de hoy, las herramientas para que desarrollen mayor conciencia de ti mismo, puedas mejorar tu relación contigo mismo como la persona valiosa que tú eres y puedas mejorar las relaciones con las demás personas, principalmente con tu familia. Mi propósito es que tú puedas sentirte como esa luz, como ese ser, como esa personita especial de imagen y que es diferente y porque cada poro de tu piel respiras y resplandeces al brillo del universo. Yo quiero guiarte en esta tarde para que tú puedas desarrollar esa conciencia en las dimensiones físicas, en la parte espiritual y sobre todo en la parte mental. Es muy importante para mí el cuidado de autoestima, el valor como persona y lo que te distingue como un joven de excelencia. Es importante también para mí que tú puedas expandir tu sentido para que te liberes y para que tengas esa energía química positiva que te hace gritar en alto y que te hace ser feliz, que es lo más importante para mí. Las personas que me conocen saben que para mí lo más importante, como mi alumno que eres, es que tú seas feliz, porque si eres feliz, pues todo va en consecuencia de lo demás. Y entonces, les quiero invitar para que escriban en su libreta y pongan como título el ejercicio número uno. Supongamos que esa es su libreta. Voy a hablar rápido para que me den tiempo de abarcar el contenido del taller. Y entonces, supongamos que esta es la hoja de mi libreta. Van a poner ejercicio número uno y me van a dividir la libreta en dos. Y entonces, van a escribir la pregunta de tal manera que abarque las dos páginas. Entonces, escriben la primera pregunta. ¿Cuáles son tus pensamientos ahora? De tal manera que la línea debe de quedar más o menos como en la A. ¿No? Y entonces, luego me van a poner acá en medio. ¿Cuál es tu emoción? ¿Cuál es tu emoción? Y entonces, me van a escribir las preguntas de tal manera que la pregunta abarque las dos partes, la izquierda y la derecha. Y por último, me van a escribir la pregunta. ¿Cuáles son tus conceptos ahora? Y entonces, me vas a escribir del lado izquierdo únicamente, en forma de viñeta, en tres asteriscos, tres pensamientos que tú tienes ahora, de una semana para acá. ¿Qué has estado pensando? Escríbeme tres pensamientos. No sé, pienso mucho en la tristeza. Pienso mucho en que tengo muchos proyectos. Pienso que estoy muy estresada. Pienso mucho. ¿En qué estás pensando? Escríbelo. Luego dice, ¿cuál es tu emoción? Ahora, vas a poner tres emociones que tú has estado teniendo últimamente, de una semana para acá. Las emociones están en nuestro pecho. Entonces, me siento triste, me siento preocupada, me siento estresada. Escríbelo. Y por último, me vas a escribir tres conductas que has tenido en esta última semana. No has podido dormir, comes demasiado, has dejado de comer, te la pasas ahora escuchando música, no quieres hacer la tarea, te la pasas en los videojuegos. ¿Cuáles son las conductas que más han predominado en tu vida en esta última semana? Y después de que lo pongas, lo dejas allá. ¿Cuál es su respuesta? Ok. Quiero decirte que todos los ejercicios que vamos a realizar son tuyos. Recuerda siempre hablar en primera persona. Es lo que quiere Mónica, lo que piensa Mónica, lo que sienta Mónica. No lo que dice la mamá de Mónica, ni el papá de Mónica, ni lo que sienten las demás personas. La persona más importante hoy, eres tú. La libretta a la mano, el espacio personal. Vamos a hacer un ejercicio en el que necesito que pongas tu celular en silencio, que nadie te moleste. Quiero que tengas este espacio hoy para ti, donde puedas estar tranquilo. Al final, en el chat me van a escribir lo que yo les voy a preguntar. Y algo muy importante, nosotros trabajamos con las emociones. Y entonces, lo que aquí se dice, aquí se queda. Si al final de lo que van a escribir hay algo muy personal, pues ustedes hacen cuenta que no lo vieron. ¿Por qué? Porque hay que tener respeto por todas las emociones. En el ejercicio que vamos a hacer, como todos tenemos, o la mayoría de nuestras cámaras activas, pues yo los voy a ver porque nos vamos a poner de pie. Entonces, pues ustedes ya son de tercera. Pues saben que el respeto es muy importante. Y deditos arriba, vamos a poner deditos arriba, disposición y voluntad. ¿Tienen ustedes disposición y voluntad? ¿Sí? Deditos arriba. Lo más importante para que sean felices es que tú quieras, ¿no? Muy bien. ¿Están listos para hacer un viaje? Vamos a iniciar con nuestro viaje. En esta, en que vayan copiando los títulos. Bueno, se los voy a preguntar con puntos extra para los que asistieron en el taller. Entonces, quiero que escribas estas preguntas. ¿Qué deseas llevar en tu maleta en este viaje que vas a realizar? ¿Quieres seguir cargando en tu maleta? ¿Ocupaciones, estrés, enojo, frustración, oraje? ¿Qué cargas ahora? Yo creo que cargas muchas cosas que son muy pesadas, ¿verdad? Entonces, ¿quieres que sea más liviano? Aprovecha este ejercicio para soltar las pozos y para que sea tu maleta mucho más liviana. Muy bien. Pues así como este osito de acá, ¿verdad? Vamos a emprendernos en este viaje. Te voy a pedir, por favor, de que pongas tu celular en silencio. Que nadie te interrumpa. Recuerda que es tu momento para que tú disfrutes. En este ejercicio que vamos a realizar, vamos a subir unas escaleras. Por eso te las muestro, porque vamos a subir las escaleras. Y quiero que elijas un lugar antes de realizar el ejercicio donde vamos a estar. Puede ser la playa, la montaña, el bosque, el que tú elijas. Pero un lugar donde estés completamente solo. Quiero que te pongas en tu mente ese lugar donde tú quieres estar ahorita. Y una vez que ya estén listos, en la silla donde están, las manos no las pueden cruzar. Las manos las van a tener sobre las piernas, que es un muslo, pero la mano hacia arriba. O sea, entonces así quedan mis manos levantadas. No puedo cruzar las piernas y mis pies, mis talones asientan con el piso. Y mi espalda está derecha y está recta. Mi cara está derecha. O sea, en esta posición. ¿Sí? Y entonces, estando en esta posición, quiero pedirte, por favor, que cierres tus ojos. Y respondo a las preguntas que te voy a hacer, asintiendo con tu cabeza. El maestro José, ¿te me ayude para ver que todos tengan los ojos cerrados? Claro. Ok. Entonces, contéstame, por favor, solo con el movimiento de la cabeza, lo que te voy a preguntar. ¿Escuchas mi voz? Sí. ¿Te encuentras en un lugar cómodo? ¿Escuchas unos sonidos agradables? ¿Tienes disposición para hacer este ejercicio? Ok. Entonces, vamos a dar inicio. En este momento te voy a pedir de que tomes, traes respiraciones profundas. Cuando yo cuente tres, vas a comenzar a respirar. Y aunque yo esté contando, tú lo vas a hacer a tu propio tiempo y a tu propio ritmo. Recuerda que es tu espacio, es tu momento. Disfrutalo. Disfrutalo. Cuando respires, inhalas, expandes el aire a todos tus pulmones para que entren, para que disfruten de esa agradable sensación de estar en ese lugar. Y te pueda llevar toda esa energía de paz. Y al momento de respirar, vas a exhalar y vas a sacar todas tus preocupaciones. Entonces, vas a inhalar, vas a sostener la respiración lo más que puedas y luego vas a exhalar. ¿Sí? A la cuenta de tres, comenzamos. Uno, dos, tres. Inhala, sostén la respiración. Exhala. Nuevamente lo vas a hacer. Inhala, sostén la respiración. Exhala. Una vez más, lo vas a hacer. Inhala, sostén la respiración. Exhala. Muy bien. En este momento te voy a pedir de que te sitúes en el escalón número diez de esa escalera que vas a bajar. Cuando yo cuente tres, vas a comenzar a bajar la escalera. Uno, dos, tres. En este momento te encuentras en el pedaño número diez. Tus pies bajan al pedaño número nueve. Puedes hacerlo descalzo. Tus pies, tus dedos, sienten el pedaño número ocho. Sientes el piso de esa escalera. No sé si es robosa, si es gris. Si es suave, pero tu piel, derecho, lo está tocando. Bajas al pedaño número siete. Empiezas a sentir un olor muy agradable. Estás en el pedaño número seis. Escuchas a sentir un olor muy agradable. Estás en el pedaño número tres. Bajas al pedaño número cuatro. Y por último llegas al pedaño número uno. En este momento, tienes que entre de ti ese maravilloso paisaje, ese lugar que tú elegiste. Quiero que sientas el olor muy agradable. Quiero que sientas el aroma de ese lugar. Escucha. 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 Escucha sus oídos tan agradables. Siente. 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 Siente cómo tu cuerpo está completamente relajado. Escucha. Ahora quiero que busques un lugar, un espacio que sea de tu elección. Puedes estar acostado o allá en la arena para que puedas escuchar con atención todo lo que se va a platicar. Escoge ese lugar donde estás dentro del mar, debajo de la palmera. ¿Ya elegiste ese lugar? Asiénteme con la cabeza de que ya estás en ese lugar. Y a la vuelta de tres, vas a abrir los ojos para escuchar con atención. Uno. Dos. Tres. 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 ello, vas a acariciar tu piel, quiero que sientas la suavidad, porque ese cuerpo que tú tienes, el cuerpo que tú tienes, que a lo mejor has olvidado, y entonces, quiero que ahí donde estás, desde ese lugar, tú te pongas de pie, y hagas lo que tu cuerpo te está pidiendo, si te pide estirarte, si te pide levantar las manos, si te pide hacer una flexión, haz lo que tu cuerpo te pide, porque tu cuerpo es lo que te aporta, y muchas veces tú has abandonado, y entonces, abrácelo, acarícelo, y ya cuando hayas terminado, siéntate, y siga disfrutando, ¿por qué nos damos un abrazo a nosotros mismos? Dice Virginia Satiro, un especialista en el área de autoestima, que mínimo, nos debemos dar dos abrazos al vientre, doce, en esta contingencia, a lo mejor no pudiéramos hacer esto, pero lo que sí podemos hacer, es abrazándonos a nosotros mismos, cuando te bañas, o sea, disfrutas conerte, ese jabón de ese olor que tanto te gusta, ese shampoo, que a lo mejor hace que vuelva rico tu cabello, consiéntate a ti mismo, a tu masa, y entonces, nosotros podemos generar ese abrazo hacia nosotros mismos. ¿Ustedes pensarían que la felicidad es algo que se da como un regalo? Qué bueno que así fuera, ¿verdad? La felicidad es un trabajo interior, es el saber que tú puedes llegar a esa meta hoy, ahora, en este instante, en este momento, no es como un regalo que nos dé mamá, que nos dé papá, que nos dé un novio, ¿verdad? Porque una pareja, pues no, es la persona que te da la felicidad, la felicidad viene dentro de ti, está dentro de ti. Entonces, la felicidad es algo que tú vas a construir día con día. La felicidad, tú puedes estar rodeado en un ambiente de personas tóxicas, como muchas veces nos encontramos, ¿verdad? Escuchando las noticias, escuchando la muerte, escuchando las enfermedades, escuchando las preocupaciones, pero tu elección es ser feliz. Porque tú eliges y porque tú decides ser feliz. Y entonces, tú puedes también tener la decisión de rodearte de gente positiva, de gente positiva. Entonces, esto muchas veces se contagia, pero tú, aún estando en un ambiente de adversidad, tú eliges tu felicidad, porque la felicidad es una decisión. Entonces, mi felicidad depende del gobierno, ¿no? Mi felicidad depende de mi familia, ¿no? Mi felicidad depende de mis amigos, ¿no? Mi felicidad es mía y yo no tengo por qué darle el poder a nadie de mis emociones, porque sobre mis emociones decido yo. Siempre me he preguntado, ¿por qué nos enseñan en las escuelas? Sobre español, matemáticas, lógica, química, cálculo, pero nunca nos han enseñado. Bueno, los que estudiamos psicología, ¿verdad? Como el maestro Josué, sobre cómo funciona la mente y el cerebro. Pero es importante que nosotros aprendamos sobre nuestra mente, porque es un órgano muy importante que rige nuestro cuerpo. Y si nosotros tuviéramos un manual, créeme, que nosotros podríamos aprender a ser más felices. Entonces, lo importante es que tú aprendas sobre ti mismo, sobre tu mente, y que empieces a pensar que la felicidad es una meta, es una meta de todos los días. La felicidad, entonces, es una actitud ante la vida. No es lo mismo el tener unos lentes manchados, ¿verdad? Que yo me pudiera poner unos lentes muchos más transparentes, y que yo pudiera ver las cosas de diferente manera o de diferente enfoque. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos encontramos ante un problema o ante una situación, nos enfocamos en ver A, B, C? ¿Pero cuántas letras tiene el abecedario? Hasta la Z, pero no vemos la Z. ¿Y por qué no pensar que yo puedo construir mi propia leche, y puede ser una mezcla entre la R y la S, y le puedo poner el color que yo quiera? ¿Quién me va a limitar en eso? La única persona que te limita, eres tú, en tu mente. Entonces, ¿quieren tener un cerebro feliz? Saquen de su vida a esta hormona. Y entonces, van a escribir en su libreta el ejercicio número 3. Y yo quiero preguntarles, ¿qué deseas hacer hoy tú, Mónica, Maui, Javier, Pacheco? ¿Mariel, con tu cortisol? ¿Qué es el cortisol? El cortisol es la hormona que se genera como respuesta ante el estrés. Se le puede llamar que es como el químico del estrés. Esa es la hormona mala. Esa es la hormona que te hace que estés preocupado, que no duerma, que aumenta tu presión, que tengas insomnio, que no te concentres, que andes criticando a las demás personas. Y entonces, hay gente que vive siempre con esto. Lo tiene así como a su amiga. Hay gente que su amiga es el cortisol. ¿Por qué? Porque cuando hablas con esa persona, ¡Ay, sí, es que estamos viviendo una situación muy difícil! ¡Sí, no hay trabajo! ¡No, no hay dinero! ¡Ay, sí, está difícil la vida! ¡Ay, sí, mucha gente se está moviendo! ¡Ay, sí, es que, o sea, siempre hablan de pobreza, siempre hablan de que no tienen, siempre hablan de enfermedades, siempre hablan de todo lo que pasa, lo negativo. Y entonces, son personas que les gusta, así como que ya tienen acomodado con ello, a su cortisol. Eso, sácalo de tu vida. O sea, eso no te ayuda. ¿Quién siempre debe de llevar con ustedes? Son cuatro personas. Acuérdense siempre, en todo momento. Así como dice Talía, ¿verdad? El cuarteto de la felicidad. Me oyen, me escuchan, me sienten, me tienen. La endorfina, la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Si yo quiero ser feliz, hay cosas que yo puedo hacer para ser feliz, para estar tranquila, para estar en calma, para estar en paz. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer para tener siempre a mis cuatro amigas? Por acá voy a tener a mi endorfina y a mi dopamina. Y por acá a mi serotonina y a mi oxitocina. Y entonces, con ellas cuatro, voy a salir adelante. Número uno, la serotonina. Que pongan, a partir del día de hoy, si tú quieres invitar a tu amigo a serotonina. Número uno, desde que amanezca, agradece. Yo no sé qué religión tengas tú, pero yo creo que hay un Dios universal. No tienes que decírselo a medio mundo. Tú, en tus pensamientos, en tus palabras, levántate con un pensamiento de agradecimiento. Y lo último que hagas en tu vida, agradece. ¿Por qué? Por tener la oportunidad de la familia, de la salud que goza, de tener la oportunidad de estudiar. Hay muchas cosas por qué agradecer. Entonces, acostumbra tu mente a ser una persona agradecida. Aún ante una situación de adversidad, una de las cosas que se trabaja en terapia, en duelo, es precisamente el agradecimiento para la persona. Si tu novia te lastimó, esa persona toma esto en tu vida porque te deja una enseñanza. Entonces, tiene que haber un agradecimiento porque algo aprendiste de ese error. Entonces, aún ante las situaciones malas, hay que agradecer porque son lecciones de vida. Y entonces, esa hormona de la serotonina, que es el neurotransmisor, tiene que ver también con la energía. Si tú eres una persona que está encerrado, así como nosotros, que estamos mucho tiempo en la computadora, necesita tanto de la energía, del sol, de la energía solar, para tener, porque ella también nos ayuda a nuestros estados de ánimo. Y entonces, yo te recomiendo que dispongas al menos 15 minutos todos los días, 20 minutos, y salgas en el patio de tu casa, en el porch, en el jardín, y que juegues allá, lo que tú quieras hacer, pero que te dé el sol, ¿sí? Eso te va a estimular a tu hormona de la serotonina. Entonces, este sería el ejercicio número 4. El ejercicio número 5. En más de una ocasión, les he platicado la historia y lo han llevado a los que han sido alumnos conmigo de la libertad de la felicidad. De aquel señor que se iba, ¿se acuerda? Y que cuando se encuentra del lado derecho una piedra, que decía una inscripción, y de la izquierda decía otra inscripción, y al final se preguntaba, bueno, o sea, ¿qué pasó de que puro niño se murió? Y le dice el señor, no, no es que haya sido un niño, o sea, no son niños los que se murieron, sino que tenemos una tradición. Y la tradición aquí consiste en que cuando la persona tiene conciencia, lleva una libretita. Y esa libretita que lleva en su vida, es donde se vive los momentos felices. Y entonces, si nosotros lleváramos una libretita, a partir del día de la contingencia, ¿qué llevaría nuestra libretita? ¿Cuántos momentos realmente hemos disfrutado? Eso es realmente lo que tú estás viviendo. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo tú hoy en tu vida? ¿Estás viviendo o estás sobreviviendo? Porque si estás sobreviviendo, pues vive. Porque la vida es para vivir y es para disfrutar. ¿Sí? Y por último, tenemos la oxitocina. No, no por último. Tenemos la oxitocina. La oxitocina es una hormona que está relacionada con el vínculo del amor de la madre hacia su hijo. Y en este caso, tú puedes liberar esta hormona de la oxitocina, aplazando a una persona, pero también ayudándolo, siendo generoso. Y entonces acá, lo que yo te recomiendo es que todos los días, tú te pongas, escríbelo como meta, como ejercicio. Se los voy a dedicar en mi celular de farmacología. Escriban, por favor, acá, ejercicio número 6. Un reto diario a partir del día de hoy de que ayudes a una persona. Que seas generoso. ¿Cómo? No lo sé. Esa es tu meta hoy. ¿Cómo vas a ayudar hoy a una persona? Bueno, pues hoy decido dedicarle 10 minutos de mi tiempo a escuchar por teléfono a una persona. O 20 minutos. Entonces, háblele y pregúntale cómo está. Pero háblele con una escucha activa. Sin juzgarla. Sin criticarla. Sin aconsejarle. O sea, sin decirle lo que tiene que hacer. Simple y sencillamente, estando con la persona. Acompañándola. Si no quieres hacer eso, pues ayuda a tu mamá en casa con alguna actividad. O sea, diario, ponte como meta. Ser bondadosa en una acción. Y vas a ver que poco a poco todo va a ir cambiando. La endorfina. Esta hormona. Pues existe una técnica, ¿verdad? Que es la risoterapia. Que pones en práctica. Es que tengo mucho trabajo. Así podemos decir los maestros. Y nosotros nos reímos. Y es jajajaja. ¿No? Y tengo mucho trabajo. Jejeje. Es que tengo mucho trabajo. Jejejeje. Es que tengo mucho trabajo. Jojojo. Entonces, cuando yo me vaya riendo de lo que yo estoy diciendo, yo le estoy dando a mi mente, a mi cerebro, risa. ¿Sí? El aprender a mirar las cosas de otra manera. Entonces, ríete. Busca en el día situaciones, momentos, películas, videos que te hagan reír para que liberes esta endorfina. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta cantar, canta. En esa medida vas a estar ayudando más a tu mente para enfocar a la felicidad. Y hay algo muy importante. Son las neuronas espejo. Esto, yo creo que es un principal obstáculo que tenemos hoy en día por la situación que se está viviendo. Porque las neuronas que tenemos a nuestro alrededor hablan desde el gobierno, de la muerte, de la tragedia, de la situación económica, de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nuestro cerebro está escuchando? Tragedia, dolor, muerte. O sea, frustración, enojo. Y entonces tú elige una persona que tú admires y ve qué hace esa persona para ser así. Entonces, busca algo que tú puedas ver cómo actúa esa persona. Yo no sé si es tu mamá, yo no sé si es alguna persona que tú admires, pero enfócate en esa persona. Primero en imitar y luego tú en enfocarte en ti. Los que damos terapia, como el mes de ojos suelos, habla. Cuando llega una persona a terapia, muchas veces se pasa hasta ocho sesiones hablando de lo demás. Mi esposo me hizo, mi tío me dijo, mi mamá, mi papá, mi novio. ¿Y qué hacemos nosotros los psicólogos? Pues, acompañarlos. Pero el verdadero trabajo comienza cuando la persona, por eso se los subrayé, se enfoca en sí. Porque lo más importante eres tú. Entonces, si le sigues dando poder a las otras personas de lo que te hace tu novio, tu novia, tu mamá, es porque tú se lo permites. La persona más importante eres tú. Entonces, si quieres crecer, pues busca a Neuronas Espejo que te hagan ser mejor cada día como persona. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué Neuronas Espejo tienes hoy en tu vida? Si hay alguna Neurona Espejo que a ti no te gustan, pues entonces, elimínalo, porque es algo que no te está ayudando. Y busca aquello que te ayude a ser mejor. Hay una técnica, técnica CCC. Entonces, vamos a hacerlo y dice, y todo comienza desde acá. Yo, cuido mis pensamientos, cuido mis palabras, cuido mis sentimientos, mejoro mis acciones. Vamos a hacerlo todos. Cuido mis pensamientos, cuido mis palabras, cuido mis sentimientos, mejoro mis acciones. ¿Por qué? Porque todo ocurre desde aquí, desde tu mente. Yo siempre he dicho, la mente es como que tuvieras un bebé. Imagínate, el bebé de Mónica, el bebé de Maui, el bebé de Arturo, el bebé de María. Y entonces, está en tu mente, ¿qué ropa le quieres poner? Yo le pongo una ropa azul. ¿Qué olor quieres que tenga ese bebé? Ay, pues, no sé, un olor a vainilla. ¿En qué cuna quieres que esté? Ay, pues, que tenga un velo de color azul transparente con encaje. Entonces, cada quien le va comiendo. ¿Pero qué pasa cuando llega una serpiente a la cuna del bebé? Ay, pues, lo puede comer, devorar. ¿Y qué pasa cuando llega un elefante? Lo aplasta al bebé y lo mata. Y entonces, esa punta que tú tienes, cuídala todos los días. ¿Por qué? Porque tú eres responsable de cuidar a ese bebé, de que nada ni nadie le haga daño. ¿Cómo van a permitir que otra persona se meta y haga daño al bebé? ¿Sí? Entonces, si tú aprendes a tener ese cuidado con tus pensamientos, el gobierno puede manejar la mente tuya, o sea, tu cunita. Pues, ¿no? Entonces, aprende a elegir desde que te levantas poniendo pensamientos positivos y ahorita vamos a ver cómo se hace esto. ¿Sí? Si tú piensas que no puedes, no puedo pasar a exponer porque me acabo con mucho nervio. Lo dices. Hay 30 centímetros de diferencia entre lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y tus acciones. Cuida esos 30 centímetros para que no baje. Si tú piensas que no puedes y ya lo dices, ahora sí que ya te amolaste. O sea, por eso cuida tus palabras, cuida tus pensamientos. Y si ya bajó, o sea, entonces te vas a sentir triste. Y si te sientes triste y te sientes nervioso, pues vas a actuar así. Entonces, es como un circuito. ¿Y quién es la persona que lo debe de cortar? En cambio, si yo digo, yo puedo, ¿sí? Entonces, lo pienso, lo digo, lo siento, me voy a sentir tranquila y entonces me voy a comportar en forma congruente en mi circuito. Bien. Voy a ir rápido. Entonces, quiero que tú elijas en la que pongas en tu hoja derecha los tres pensamientos que deseas tener ahora, las tres emociones que deseas tener ahora y las tres conductas que deseas tener ahora. Los chicos de Tenercología que copien esto porque se los voy a pedir para el mar. ¿Qué emociones deseas tener? Tres emociones, tres conductas y tres pensamientos. Y entonces, ¿cómo quieren que sea su carretera de la información de su vida? ¿Así complicada? ¿O una así rápido como autopista que corras rápido? ¿Esto quién lo hace? Si yo agarro por decir el mapa, tenía yo una hoja no hace rato amarilla y yo veo el mapa de mi abuelita. El mapa de mi abuelita de su hoja de ruta puede ser muy amarillo y arrugado. ¿Me serviría? Pues no. El mapa de mi mamá. O sea, a lo mejor hay cosas que yo pueda tomar y no están tan amarillas. Pero yo quiero un mapa que sea así, tecnología, rápido, súper potente. ¿Y quién lo puede hacer? Tú. ¿Cómo? Lo que tú te propongas por realizar todos los días, lo vas a realizar durante 45 días y lo vas a repetir durante 10 minutos. Por eso te digo el mínimo lo tienes que repetir 7 veces. Entonces, en la mañana, en la noche, cuando estás en la escuela, cuando estás fastidiado. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene neuroplasticidad y creo que los que son mis alumnos lo hemos hecho. Es algo volteable que tú puedes ir modificando de la información que tú quieras ponerle. Si quieres que tu cerebro, que tu mente esté teniendo tragedia, enfermedad, muerte, gente tóxica, gente que es gordosa, pues entonces, pues sigue, sigue así trabajando con tu cortisol. La mente, entonces, necesita instrucciones claras para moverse. La mente, ya hemos dicho, ¿verdad?, anteriormente, los que me han escuchado, que tiene dos hemisferios, el izquierdo al derecho, por lo tanto, lo que yo haga con mi mano derecha, o sea, está funcionando el hemisferio izquierdo y lo que yo haga con mi mano izquierda está funcionando en el hemisferio derecho. Eso quiere decir que hasta para cepillarme los dientes, yo puedo hacer un ejercicio de gimnasia cerebral en lugar de agarrar el cepillo con la mano derecha, agarrarlo con la mano izquierda para estimular el otro hemisferio de mi cerebro y también yo puedo alternar cambiando mi reloj. Entonces, si yo le digo a mi cerebro, ah, mañana lo hago, para el cerebro no entiende mañana, le tengo que decir hoy, ah, mañana voy a ser feliz, ah, sí, 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 sí voy a ser feliz, no, mejor es decir al cerebro, soy feliz y entonces no tenemos que dudar si nuestro cuerpo amanece diciendo, ay, qué flojera, así va a ser todo tu día porque tú ya lo despertaste. Si tú dudas sobre eso, si tú le dices a tu cerebro que a lo mejor no lo cree, tu cerebro entonces así lo va a entender, así lo va a decir y así lo va a ser. Entonces, al cerebro no le gusta que le dieran órdenes, en lugar de decir es que tengo que estudiar, mejor dile, me gusta estudiar, aunque no te guste, pero tú entonces vas a empezar a entrenar a tu cerebro para que puedas disfrutar. Hay que evitar creencias, barreras imitantes, decir palabras que aburrido porque si es aburrido así va a ser no solo tu día sino toda tu vida. Entonces, elimina de tu mente, de tu boca esas creencias y esas barreras. ¿Cuál es una manera para hacerlo? Número uno y ese es el penúltimo ejercicio. Quiero que tú escribas a partir del día de hoy decir tu autoafirmación que te vas a llevar de este taller. ¿Qué te quieres decir para ti, Mónica, Maui, Eiffel, Mariel? ¿Quieres que decirlo por tu nombre en primera persona, en presente simple, en positivo y en afirmativo? Yo soy Marta, soy sana, fuerte y feliz, pero tú lo puedes cambiar y decir yo soy valiente, yo soy fuerte y soy valioso. ayer en la terapia una persona me dijo soy valiente, soy valioso y feliz. Entonces, esto es tu autoafirmación, es solo una, porque así puedes ir construyendo en tu mente todas las autoafirmaciones. Y entonces, escríbelo, no lo digas en futuro y díganlo. ¿Es no? ¿Es no? cuando escribas en la hoja que te dije en esto, el pensamiento deseas tener, escríbeme tu autoafirmación, la frase de que tú entonces pueden ser felices, sí, sí pueden ser felices, ¿por qué? Porque es una lección de todos los días, porque tú cubras tu mente, tus palabras, tus sentimientos y mejoras tus acciones y si la unamos que cubras tu espacio, pues imagínense cuál va a ser el resultado. Entonces, chicos, les invito a que ustedes puedan crear la vida que ustedes decidan tener. Si quieren tener una vida de pobreza, sigan pensando en todas esas cosas que piensen. Si quieren tener una vida de abundancia, piensen entonces en todo lo maravilloso que nos trae la vida. Si ustedes lo pueden hacer, créanme que lo pueden hacer. Para mí, mi vida es de color azul y yo así la pinto. Las personas que me conocen y entonces no importa que digan que estoy loca y que vivo en mi mundo, pero para mí, mi vida es de color azul porque yo así he decidido pintarlo. Así que quiero pedirte hoy en estos cinco minutos que quedan que te pongas de pie y vamos a activar este... Maestra, voy a terminar a la una. Ok, maestra, no se preocupe, aquí estamos. Vamos chicos a ponernos de pie ahí donde están en su lugar y van a activar sus audios y entonces se van a poner de pie y no importa que hagamos un mundo igual que este es tu favor como un mundo y quiero que tú te repitas a ti mismo la autoafirmación que a partir del día de hoy te vas a decir. Ardín, ¿qué te vas a decir a partir del día de hoy? Yo soy... ¿qué vas a decir Ardín? ¿Me digo? Yo soy valiente fuerte y feliz. Ok, bueno pues cada quien tiene una autoafirmación diferente, pueden tomar la mía, pueden modificarla, pero recuerden es el presente, es el positivo. ¿Sí? Ok, entonces todos a la cuenta de tres van a hacer esto y van a decir, cada quien va a decir su nombre con los audios. Yo soy, yo soy y así te lo van a decir a quién, al universo, a la vida, le van a decir quiénes son ustedes. Entonces yo soy Ardín, yo soy fuerte, yo soy feliz, yo soy valiosa. ¿Sí? Entonces son tres partes. Uno, lo mismo, dos, tres, y la otra. ¿Sí? Muy bien, entonces todos de pie. A ver, entonces les voy a poner el ejemplo de cómo es. Entonces, yo soy Marta, soy sana, soy fuerte, y soy feliz. No te dé pena, yo quiero que tú se lo digas a la vida, se lo digas al universo, quiero que le digas quién eres tú en realidad. Eres una persona valiosa y de ahora en adelante en tu vida, lo vas a decretar y lo vas a llevar para siempre y por siempre. ¿Sí? Así que no importa. Muy bien, entonces, a la cuenta de tres, todos de pie, y lo hacemos. Uno, dos, tres. Soy Marta, soy sana, soy buena, soy feliz, soy valiente, soy feliz. Muy bien, en este momento te voy a pedir de que te sientes y que cierres tus ojos, apagues tu audio, muy bien. En este momento recuerda que estamos en nuestro espacio mágico y ya es hora de regresar. Quiero que empieces a despedirte de ese lugar donde has disfrutado que apaga tu audio y todo lo que te distrae. Quiero pedirte que tomes con tus manos un objeto que quieras llevarte de ese lugar y que puedas poner en tu bolso que te recuerde tu compromiso de ser feliz. que te recuerden este momento que acabas de vivir y disfrutar. Quiero que te dirijas hacia esa escalera que te trae aquí y a la hora. cuando yo cuente tres vas a empezar a subir las escaleras a tu tiempo y a tu ritmo. Uno, dos, tres. Estás en el peldaño uno, subes el peldaño dos, tres, no puedes hacer sin zapatos, cuatro, te encuentras en completa paz, cinco, empiezas a sentir un olor agradable y diferente, seis, te encuentras relajado, siete, te encuentras en armonía, ocho, empiezas a ver un olor, nueve, te encuentras feliz, diez, estás en el aquí y en el ahora. Después de tomar una respiración profunda a tu tiempo y a tu ritmo, puedes abrir los ojos y estás feliz. por favor, si son tan amables de escribirme en el chat, cómo se encuentran en una palabra en una clase y qué se llevan desde el taller. es como se 밀ó Muy bien, un placer haber estado con ustedes Un saludo Los quiero mucho Muchísimas gracias Maestro Gracias Maestra Marta Gracias Antes de terminar chicos Vamos a terminar con la última participación Voy a pedirles por favor A todos los que podamos Veo que varias personas igual no pudieron Encender sus cámaras en la sesión Doy por entendido que han tenido problemas Con su conexión o algo por el estilo De igual manera muchas personas no pudieron entrar No sé por qué razón solamente se pudieron aceptar 100 A lo mejor es por la plataforma Bueno, antes de culminar Vamos a terminar esta parte Que ya fue la de los comentarios Les agradezco a todos Que han tratado de participar en esta Actividad en la medida de lo posible Ok Como última participación Vamos a poner todos nuestros dedos En nuestra nariz De esta manera Permítanme Todos Los que tengan la cámara Los estoy viendo desde aquí Ok No va a servir de nada Solo era para tomar una captura Del grupo Ristoterapia Ok Tenemos la captura del grupo Nuestra sesión ha terminado Agradecemos a la maestra Marta Les agradezco a todos ustedes chicos Espero que pasen una excelente tabla Nos vemos Adiós 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 No, 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 no. No, no, no.